Yeah, balado cabrón, el país del norte de North Face Mera, dime R, free man, nigga, el PRI Gracias a mi Dios por todo lo que me ha dado Yeah, le dije que me quite todos los malos Y un par de gente se viraron Yo llenando los bolsillos, dándoles de comer Y ellos mordieron las manos Confío en nadie, si caí y mató a su hermano Mucho menos los lambones que me dicen, bro, te amo A la hora de los cuadres Siempre con cuentos raros, pero eso es menudito No apagaste o olvido Yeah, la máquina es el dinero, yo no paro Como Curri yo no fallo Ando en Nueva York como Pablo en Medalloc El dinero no descansa y yo lo hago cuando duermo Hasta enfermo, tengo el kiosco encendido En el verano, en el invierno El punto de los OG comiendo mocos Los trancamos, estaban lentos, yeah, yeah Dejen la película, la vida no es Nintendo Nigga free, free, free my nigga El prito, los 27 haciendo tiempo Yo no hablo mucho Vengan a forzar y de una se las prendo Bien cabrón, me siento kendo en el orfanato Sin padrino, facturando, sin contrato Ya mismo nos pegamos sin un featuring Porque a nadie se lo mamo Esto yo lo hago por mi hijo que lo amo Pa' que tenga los bolsillos como Tano Yeah, una casa en la sala De adorno tengo un piano Al que no creyó me llamó y le dije Como Kyrie en la cancha Yo ando en mi proceso con mi yola Pescando con mi caña Cabrones, yo no miro el de la lancha Si yo tengo un pote Con un par de pesos pa' mi bote Y la baby bien tetona y un culote En mal abierto, ella quiere que la azote En la base, flow, bichote Una pieza pa' la brote Porque yo no creo en hombre Un par de panas se viraron Y dijeron que eran hondres Pero dándome 50 Se creyeron que yo no me iba a dar cuenta No fosen que ustedes no tienen fuerza Que power, le he dicho a mí Tú no me digas mierda En el norte son barquillas Esos punchlas son bien mierda Tan capeando y como Mickey Yo no le escapeo feca Ando con Carlito como Cosconda con Mueca Confía en nadie, sí que hay más to' a su hermano Mucho menos los lambones que me dicen Bro, te amo A la hora de los cuadres Siempre con cuentos raros Pero eso es menudito No pago, te vuelvo y hago Yeah La máquina hace el dinero Yo no paro Como currillo no fallo Ando en Nueva York Como Pablo de Medallo Yo no paro Yo no paro